Le menciono que con la aprobación de la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos por parte del Congreso de Michoacán, se abre camino a la protección para quienes ejercen profesiones necesarias para la vida democrática y de justicia en el Estado, dijo Víctor Aguilar Ledesma, el Obispo Auxiliar de Morelia, al enviar consuelo y alivio al sufrimiento y a las preocupaciones que han invadido el gremio de los medios de comunicación, donde en muchos de ellos prevalece el temor de realizar su tarea. Luego de expresar lo anterior, Aguilar Ledesma recordó que el pasado viernes 13 la Arquidiócesis de Morelia abrió el centro de escucha y da atención a víctimas de violencia en la zona del lago de Pátzcuero, en la comunidad de San Pedro Pareo, así como seguir con el esfuerzo de ofrecer el acompañamiento de la Iglesia a personas, familias y comunidades. El Obispo Auxiliar explicó que esta Arquidiócesis, a través de la Comisión Pastoral Social y de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, sigue ofreciendo un proceso de acompañamiento integral psicosocial, espiritual, pastoral y jurídico como medio para alcanzar la paz.